Y comenzamos, volvemos Thanos Vanguard, ronda 5, a la izquierda tenemos a Luis Toro con Cagueros, a la derecha tenemos a Justice himself, David con Cosmic Hero, Dimension Police, Ray de Goyo, descartó y robó, muy importante, 11 ante un 7, no pasa, check, nada, y así es empezando el jueguito, si puedes verla, pero no tiene que revelarte las que descartas, pero en mente uno tiene una idea de lo que se va, jajajaja, Esa es realista combat, no? Oye, dale un poquito de ventada, jajajaja, ¡Suscríbete al TRIGGER, todavía estoy comiendo! Está atacando, dale un breakisito por ahí, está dando, próximo juego! Esto es coger, 16 a Vanguard, D-Crosser, el fin, pero en esta 10, O sea, su autor es Luis Toro, tú juegas a 10 solamente, no, guys, check, first check, nada, second check, nada, damage, draw trigger, poder roba, Aquí al lado mío tengo a Charon, que también está viendo el juego, esperamos a justicia contra Cagueros, ¡Oh, die case! La verdad es de justicia, DIY TRIGGER Dicho, daleصbro en ti, la verdad es de justicia, desde el intento clasamos, lo satisciplinando, y llegas, Es Rogue Es Rogue tiene 26.000 de poder en estos momentos Si llega a 37.000 Si pega Si pega Tu escoges la que retiras Tantas posibilidades para retirar Y es Robaura 14 van al skill 4.000 y 4.000 Detex Escogió darle 4.000 a su propio booster Para ir con 18 35 Perfect guy No fucks keeping Triple drive check Critical trigger Second check No fucks Third check Third check Third check Yeah part of the ruling I'm the judge Nooo It's part of the ruling Third check I'm sorry But that's ruling 14 double critical No un optional No un Yumei Part of the game And I'm watching I'm the guardian Where are you going? Where are you going? Come on Strike Massmute Soulblast 2 Draw a card 31 vangal Si pega explota 3 damage para David Con 2 cartas en mano 21 31 36 41 ¿Tú tú vas todavía? 50 3 to vas Triple drive check First check, nada Second check, nada Third check, critical trigger Todai Weaver Final turn Wow Turn over to Justice Strike Stiger No, ese caballero simplemente por tener 45 mil dopas de poder coge un critical extra Y cuando ataca hace un flip del G-zone, no tiene que ser persona y por cada face up en el G-zone coge patromira hasta el final del turno Eso es bien grande Ridículamente grande, sin necesidad, sin necesidad de ser tan grande 26 26 31 Persona flip Va a coger 8 mil adicionales 31 39 Perfect guard No fuck you man Triple drive check First check Nada Second check Nada Y third check Nada Comodo No Critical trigger en este turno Así que las cosas cambian 3 de damage para Twistoro Dicro solo en el field Con su poderoso 13 vangal Descart 4 mil 4 mil lleno de odio 16 a vangal Cubre 21 Jogar Jogar No hay fuerza Está en Android Y el Tiger Boy lo es artizo Próxima jugada Seek the mate tú Va a chicar el dropzone Sí Seek the mate Doble critical Un heal Y su cuarta carta será Una maría Mi mamá se llama maría Legion Efecto de Legion Busco en Dicross Aunque este no lo que era Lictoro Jugando Dicross 27 Dien and Dicross Atacan a vangal 3 de damage Para David O'Koo Daikaiser en el medio Intercept Intercept Tiene un total de 21 ya 26 31 2-2 Pass Twin Drive First check Draw Trigger Toda vangal Empezamos El show Second check Critic El trigger Toda vangal And here we go Don't damage El ataque pasa First check Second check Dien never ends Counter blast Dos personas Blast Dien restance Va con 32 doble crítica La vangal No galt Twin Drive Per check Nada Segundo check In trigger Poder arregar Y se acabó el primer juego Dien Spells Doom 1-0 A favor Delictoro Porque cuando Dien pega GG Sasi Eso nadie puede negarlo ¿Qué o si? Salió el draw trigger Está hecho ni vista En la carta Y fue Que se joda Toda vangal Oye pero Esto podía ser un trigger Que se joda Vangal Jajajajajajaja Es lo que Estoy mirando de barajear Round 2 Para aquellos que estén curiosos Estoy comiendo pizza nuevamente Cuando Luis Toro juega Jajaja Jajaja Está de buena Está haciendo la piedra Jajaja Hasta que si no me hicieron Estrar por la comida Atrás, estoy escuchando a Jonathan ofreciendo venganza en Warriors mañana, no sé a quién, pero él está con amenaza. Si no hables porque estoy ahogado, comiéndote. Esta nos pisa, Ray para Yoshi. Tuelo. Doce contra siete. Un lugar perfecto de David. Nadie aparece. Será su Ray. Le abre el CMA para el damage. Y Ray. Nogal. No pasa así que nada. Catorce. Nogal. Turno para Caguero. Ray. Burning Heart. Burning Heart ataca solo. Catorce. David Ocundi se no guard. Il Trigger. Poder y Segura. Damage check por parte de David. Nada. Carangalo. Se va. Stand. Dorado. Y Asis decide hacer la beat. Y Asis decide hacer la beat. Y Asis decide hacer la beat. Si. Si. Coge lo que tu quieras. Dos y dos. La verdad que el juego ha pasado 3iker días asi. Ganás a Die aan. Nada te puede faltar con Die aan. jajajajaja. Donde tu Vay checka hay Die aan. Todo es posible. Once avangal. T… 13 he. Si no me equivoco. 19. Twin drive. Fair check. Nada. Y seguro. Nada. Y ahora va con Catorce avangal. End. Sefe María Stand and draw Ride y cross Strike Llega Mazmus Burnout, kill El DM que descalza ahora mismo para Strike Soulbust Y destruye Al grado cero Fuera todo el back row Solo Rikers 26 Zabangal Twin Drive, Triple Drive, mala mía Per check, segundo Eater check Critica al poder Poder y roba Hay Kaiser Roder y se cura 21 contra 21 3 damage para David Contra uno de Viltoro Guard Con el turno Strike Así que Stand and draw Mazmus decide llegar a ser el mismo medio No le importa nada Vamos para allá Ahí estamos Strike por parte de David Let's throw Go, go Power Rangers Call Honestamente Por si no se han dado cuenta En verdad que no hubiese casi ningún nombre de las nuevas de Cosmic Hero Mucho pero sé lo que hacen 23 avangal Perfect guard Triple drive Fair check Nada Second check Nada Third check Nada 9 Hard burnout No guard Y si le daba con atacar al D-Cross Verificando sus opciones Go for the Legion Heal Trigger Heal Trigger Maria Y un Burnout Seek the Mate The End Y por efecto de Legion Va a buscar D-Cross Heal Trigger Power Rangers Fernanda Efecto 22 avangal Tweet drive Fair check Heal Trigger Poder arregar Segundo check Heal Trigger Poder arregar Por desgracia no se cura 26 avangal 26 avangal 4 de Davids para David No vienen con crítica en ese ataque Así que veamos las opciones de David Guard Code 31 Stand Graal Y veremos Brage Ray O veremos Strike 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 Heal Trigger Call Counter Blast Soul Blast 1 Le da 4.000 a 1 unidad Active Pass per turn Pass per turn Pasar el efecto Los combos son reales Son 26-30-37 si pega Efecto Tribal Tweet drive check Segundo Nada Third check Los triggers Se escondieron en el deck de David Otro perfect card Skills Roba El oponente Escoge cual destruir Luis Toro Pensando Cual de las dos deja el morir Mata el boost Counter Blast No tiene a Gallop Suena divertido Pero no hay Gallop Estoy caícer esperando Para la destrucción masiva Tiene Un total de 6 cartas en mano Para ir por Luis Toro Sat Pronto Stun Thero Yuki La Rauflel, chelon, hace la aparición. Ay, Dios mío. 26 avancas, triple drive check. David en 4 damage. Tiene un Burning Horn a la izquierda para 12k. Tiene un Burnout a la derecha para 9k. David considerando el Nogar tal vez para un quinto damage. Pero creo que no deciden a coger el riesgo. 21, 31. Hasta ahora es 1 to pass. 36 2 to pass por ahora. No one will ever take them down. Pensando David si hace lo final. 4 cartas en mano. 3 to pass. Triple drive check. First check. Critical trigger. Hizo bien en cubrir. Venía el critical. Segundo check. Critical trigger. Viene bien grande. Va con 22 triple critical. 22 triple critical. 26 y el 9000 de Burnout. Ataca con 9000. No le importa. Stand. Pero... 18, 20, 20, creo. 31 no pasa. No más que puede llegar a 20 de todos modos. No más que puede llegar a 20 de todos modos. No más que puede llegar a 20 de todos modos. Como que pasa. Oh oh. Oh, stinky, stinky. Tendrive. Tendrive. 12 contra 11 y le salió bien el no guard la pelota porque pegó más y ahora va con 11 y turnen break right stride dos dedos a mis parales stride 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 26 38 43 no critical iiii jaja jajaja el rar emj Second check nada, todavía siguen escondidos. Second check nada, third check y los triggers desaparecieron del deck de Dabby. Sarandrov, y esto parece ser final turn. Veamos cuál será la próxima jugada de Ristorov. Strike. Mahmoud vuelve una vez más. Gale, Gale. Gale, Gale. Gale, Gale. seco en check nada, tercer check nada, dame el check y el perfect gal y se acabo, 2-0 para Luis Toro, victoria para caquero, Luis Toro pasa para la última ronda invicto con un 5-0, así que...